Este fin de semana comienza la tercera edición del campamento flamenco. Manuel Liñán, Eva Yerba Buena o Eduardo Guerrero están entre los profesores que además de impartir clases conviven durante algunos días con alumnos a partir de los 14 años. Una experiencia que va más allá del aprendizaje. Eduardo Guerrero metido en faena con los alumnos del campamento a los que enseña a bailar. La bailaora Carmen Ledesma les anima a no perder el ritmo. Y esto necesitas conciencia, porque está en tu lado del cerebro que se llama creatividad. Y el Torombo les cuenta lo más importante, el flamenco hay que sentirlo y vivirlo. Que el flamenco no se aprende solo estando, me apunto a cualquier tipo de clase, de lo que sea y voy aprendiendo. No, el flamenco tienes que vivir también una juerga, tienes que vivir muchos tipos de cosas que te enriquecen y si no, se huele que no eres tan flamenco. En este campamento 95 personas pasan 15 días en una finca en la que hay mucho taconeo y mucho palmeo. No son masterclass al uso, es que después del aula, después de la clase, siguen aprendiendo de cualquier otra manera, aunque no sea con el zapato puesto. Te levantas, que suena la paquera de Jerez por toda la finca, después desayunas con Eva Hierbabuena y luego por la noche puedes estar con la Lupi dando una conferencia sobre el mantón de Manila. La tercera edición comienza este domingo.